En el transcurso de esta última semana, la Policía Nacional capturó a cinco personas que estaban solicitadas mediante orden judicial en el distrito Sonso. Estas capturas hacen parte del accionar de las autoridades en contra del abuso sexual a menores de edad. Dos en el corregimiento de La Danta, dos en la Verdad de los Medios y una en el municipio de Nariño. Todas estas capturas son por orden judicial, por acceso con menor de 14 años, programas metodológicos desarrollados acá por nuestra Policía de Infancia del municipio de Sonzón y son estas personas capturadas y aprendidas en sus respectivos casos y puestos a disposición de autoridad competente. En el distrito de Policía Sonzón se realizaron otras dos capturas, en este caso por el delito de receptación. Una persona que es sorprendida con una tablet que había hurtado momentos antes de una residencia. De igual manera en el municipio de La Unión se capturó una persona también por el delito de receptación teniendo en cuenta que al verificar el email de su teléfono celular se encontraba reportado en la base de datos como hurtado. Es capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. Según el capitán Suaza, durante los últimos días se han venido intensificando los controles en el sector del lago a raíz de las denuncias por el expendio y consumo de sustancias alucinógenas. Aprovecho también la oportunidad para invitar a la ciudadanía en general a que denuncie. Como siempre lo he manifestado entre esta Cámara, es una herramienta fundamental para el servicio de policía, para que nosotros podamos actuar de una manera eficaz y eficiente. Hay que entender que el delincuente no va a vender la droga delante del policía, pues en mi experiencia institucional jamás lo he visto. Entonces esperamos que el ciudadano colabore y nos denuncie a estas personas que están envenenando a nuestros niños, niñas y adolescentes y que convierten estos sitios como el lago en sitios donde la gente la queja constantemente es que están expendiendo y que están consumiendo. En cuanto a los recientes homicidios perpetrados en el municipio, el comandante del distrito sostiene que se continúa con los procesos investigativos que permitirán su pronto esclarecimiento.